Buenos días a todos los asistentes, bienvenidos a la conferencia Etnoeducación, la voz de los estudiantes y el racismo en la escuela. Mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Queremos contarles que esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia en conjunto con el Centro de Innovación en Tecnología y Educación Conéctate y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Tendremos un espacio para responder las preguntas que ustedes nos envíen, así que durante el transcurso del webinar les pedimos compartirlas a través del chat escribiéndole puntualmente al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Si tienen alguna duda técnica, por favor escribirle al panelista que se llama Soporte Técnico. Les recordamos también que esta actividad está siendo grabada y tendremos al finalizar la grabación de la misma que quedará tanto en la página de Educación Continua como en la página del Ministerio de Educación Nacional y además a través del correo electrónico les vamos a compartir el enlace para que puedan volver a vivir esta actividad. Sin más preámbulos, el día de hoy nos acompaña como anfitriona de esta actividad, Dani Torres, Directora de Calidad para la Educación Prescolar y Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Dani, te damos la bienvenida a este evento. Buenos días y te cedemos la palabra para iniciar con el mismo. Muchísimas gracias, de verdad estoy muy contenta. Nosotros en el Ministerio de Educación a esta fecha llevamos tal vez cerca de 49 conferencias virtuales, pero esta me llena el corazón porque es la conferencia en la que vamos a escuchar a los niños y las niñas. El eje de todo lo que hacemos en el Ministerio es ese. Es la posibilidad de verdad que nosotros los que somos maestros por vocación o porque estamos en la escuela podamos comprender mucho más qué pasa por la vida de los niños y las niñas cuando se ven enfrentados a fenómenos tan dolorosos como el fenómeno del racismo. Hoy nos acompaña Yeira, Ami, Valer y Sara. Bueno, todas niñas, nos tocaron las niñas, pero de verdad estoy muy emocionada porque creo que estos son los espacios que necesitamos para de verdad conocer un poco más lo que pasa en la escuela y lo que pasa con nuestras niñas y nuestros niños. Desde el Ministerio de Educación, desde el año pasado con apoyo de OIM y de otras organizaciones, hemos venido generando estos espacios de discusión porque la MET es una escuela libre de racismo, es una escuela que dignifica a los niños y las niñas, una escuela que es capaz de garantizar su proceso de reconocimiento, un reconocimiento desde su autoafirmación, un reconocimiento desde su pertenencia solidaria, una comunidad, un reconocimiento desde la ley y en eso nos hemos enfocado. Yo no quiero extenderme más, solo decir que para el Ministerio de Educación este es un tema muy importante, este es un tema que está en agenda, que estamos comprometidos en que efectivamente desde los sistemas que el sistema me permite, por ejemplo el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, podamos entregarle herramientas a nuestros rectores y a nuestra escuela para garantizar que efectivamente seamos cada vez una escuela que le apunta más a la dignificación. Fernando, supongo que sigues tú con nuestras invitadas. Bienvenidas todas, Jamie, Ami, Valerie y Sara. Mil gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. Muy buenos días para todos, ¿me escuchan? Escuchamos. Ok, muy buenos días para todos. Hoy es un día bonito. Estamos reunidos todos para conversar, para hablar y lo más importante. Ante tantos webinar muy importantes que tienen las redes hoy en día y las diferentes organizaciones sabemos que de 100 uno es con niños. Por eso este es tan especial y nos llena de emoción. Este es un proceso muy bonito que venimos trabajando desde el 2019. El Ministerio de Educación no se queda quieto. Desde el 2019 construyendo rutas para este protocolo. Este protocolo está en el marco de todo lo que es el manual de convivencia en la institución. Cómo incidir para que realmente la escuela sea un territorio de respeto y de reconocimiento de todos los integrantes de la comunidad educativa. Hemos realizado un foro virtual con expertos. Les voy a decir los nombres de algunos que asistieron porque seguro que van a decir yo la conozco, es mi maestra, yo la he escuchado. María Isabel Mena, Dina Orozco, Anio Coró, Farid Espitre, Sergio Mosquera, Steve Miguel, José Caicedo, Rodrigo Miranda. Ellos, personas indígenas, afros, gitanas. Luego hicimos un foro territorial bellísimo con 17 comunidades educativas de todo el país. Ahí también había una mesa de estudiantes. Y en esto estaba Buenaventura, Bogotá, Tumaco, San Andrés, Atlántico. Mejor dicho, estamos todos conectados porque lo que queremos es que nuestro territorio sea un territorio libre de racismo. Para iniciar esta conversación tan bonita, quiero que hablemos un poco de los diferentes conceptos que han habido de racismo. Racismo como una ideología que jerarquiza a los grupos humanos y que solo tiene un argumento de superioridad de un grupo ante el otro porque es diferente, fenotípicamente y culturalmente. Hay discriminación racial que son las acciones que el único objetivo que tienen es disminuir los derechos y las capacidades y oportunidades de las personas. Tenemos esta discriminación por racismo, por costumbre, por convicción, técnico-lingüística, por fenotipo. Entonces hay una cantidad de monstruos que nos están acechando y que no dejan que el mundo sea bonito con las oportunidades que nos merecemos todos. Tenemos cuatro invitadas poderosas, poderosas. Como al iniciar, y algunas de las compañeritas que están con nosotros acompañándonos, ellas están por computador y otras por celular, quiero primero asegurarme de que todas me escuchan. Voy a llamar como en la escuela, o en el colegio, a lista. Yeira Cuesta López, prende cámara y me contesta si estás por acá, manita. Sí, señor, por aquí estoy. Eso, muy bien. Ahorita cada una me va a presentar. A mi Valentina. Yo la vi ahorita. A mi Valentina. Yo sé que es un poco complejo desde donde está. Si supieran del territorio tan bello, desde donde se está conectando para hablar con nosotros. Estoy atento a mi Valentina, que prendas cámara y micrófono para que todos los invitados te conozcan. Esta señal está léntica desde Putumayo hasta acá. Mientras tanto, síganlo intentando y vamos con Sara Judi. Está aquí, Fernando. Ahí está Ami. Es que no la veo, no la veo, no la veo. Bueno, vamos a... A ver por acá, que ya sí puedo ver como a todos. También tenemos a Valeria y Sofía. Estoy. Hola, Valeria. Qué gusto, qué bien. Ah, ya vi a Valentina. Valentina, quita el micrófono y te escucho. Valentina, mucha viso hoy. Hola. Hola. Bueno, y ya están todos ciertos, Sara. Sara, llámame ya. Falta Sarita. No, no, no estoy. Bueno, espero que todos las miren. Miren ese poder de mujeres, mujeres inteligentes, niñas, que han estado luchando fuertemente por lograr sus sueños. Entonces, lo mínimo que debemos hacer nosotros como adultos es acompañarlas y garantizarles que realmente puedan alcanzar esos sueños. Bueno, vamos a empezar de una. Lo que pasa es que me preocupa un poquito que no he escuchado a Valentina. Valentina, ¿me escuchas? Bueno, yo no te escucho. Mira, a ver, mueve el micrófono. Quita el micrófono para escucharte. Yo te veo, pero no te escucho. Bueno, yo voy a seguir y mientras tanto vas intentando. Bueno, entonces, la primera pregunta está enmarcada en algo que es ¿de dónde vengo yo? Si lo escucharon como cantadito. Si lo escucharon como cantadito, tenía toda la intención. ¿De dónde vengo yo? Y es que acá vamos a hablar de las ancestralidades. Ese conjunto de valores propios de una comunidad y que perviven el tiempo. Entonces, la pregunta es ¿qué las conecta con sus ancestralidades? Antes de dar esa respuesta, ustedes van a decir el nombre, desde dónde están hablando, de dónde son los papás. Y ahí sí contesta. ¿Qué las conecta con sus ancestralidades? Yaira, ¿tú me escuchas? Quita el micrófono y empezamos contigo. ¿Te parece, Yaira? Sí, señor. Bien, dale. Mi nombre es Yaira Cuesta López. Me autorreconozco como afrodescendiente. Mi padre y mi madre son de Vigia del Fuerte y yo nací y vivo en Medellín. Soy estudiante de la institución educativa Centro Formativo de Antioquia y estoy muy feliz de poder estar hoy con ustedes. Desde que tengo un principio, perdón, desde que tengo memoria principalmente, lo que me conecta con mis ancestralidades es mi familia. Desde mi madre que me enseñó a valorar mi pelo, a valorar mis raíces, desde mi mamita que me enseñó a cocinar las delicias y la riqueza que tenemos, nuestra cultura, desde mi padre que me enseñó a ser una mujer fuerte y mi madrina que me enseñó a ser una mujer dulce, que ama estar con su familia, me enseñaron a valorar mis raíces y para mí todo eso me conecta muchísimo con mi cultura. Muchas gracias, qué cosa tan bonita, por Dios, qué palabras tan bonitas, Jake. Una conexión total. Siempre la conexión será la familia, los primeritos. Bueno, a mi Valentina, ¿cómo vamos con ese micrófono? Cuenta. ¿A mí me escuchas? ¿A mí me escuchas? No, no te escuchamos, Aami. Mientras tanto, mientras tanto, hablemos con Valeria y Sofía. Habla más fuerte Valeria y Sofía. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué te conecta con tus ancestralidades? Pues, nos conecta ser una cultura mundial por nuestra lengua, nuestra gastronomía, nuestra vestidura, nuestro baile y tener una familia muy buena. Valeria, y cuando hablas de ser una cultura mundial, nos estás hablando, ¿de cuál cultura? ¿De cuál grupo étnico? que estamos en Europa, acá en Colombia, Estados Unidos. Una cultura mundial. Muchas gracias, Valeria. Sarita, contame, estamos hablando de ancestralidades, ¿y qué te conecta con tus ancestralidades? Bueno, pues mi nombre es Sara, yo, bueno, sí, mi mamá de Cartagena, de Cartagena. Se está escuchando un poquito cortado, Sarita. Ahorita se te escuchaba bien. ¿Ya? Dale, dale duro a ver qué. Mi mamá de Cartagena y mi portuá es de un pueblo de Santa Elena. Mi familia, yo sé, es afro, y yo siento que me conecto a mi margen, a mi margen, por parte de algo, por parte de la comida, porque se tiene muy como, no sé, siento que la cosa, es como que se come pescado, se come, patagónico, no siento que es lo que me conecta con los ancestrales, porque mi mamá hace mucho comida en Cartagena y hagan un poco desde que se usa. Sarita, yo no sé, yo no sé si serán los audífonos, pero se escucha un poco cortado, no sé, te escucha bien y con ese poder de voz que tú tienes. ¿Será que puedes hablarlo sin micrófono, sin los audífonos, a ver si te escuchamos mejor? Es que lo que viene es que el micrófono son los audífonos. No te case. Por favor, me contestan si es que pronto desde la administración de la plataforma escuchan bien o es mi equipo, pero yo casi no escucho a Sara. se escuchan tres cortes, muy bueno. Yo creo que sí, lo escucho no paje y yo, Sara. Bueno, ya, no, 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 te estamos escuchando. Sí. Valentina. Sí. Valentina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Valentina, mira, mientras que Sara acaba de organizar algo que tiene con el sonido, contanos vos. Llegamos en la primera pregunta, ¿de dónde vengo yo? así cantadito, con ritmo y la pregunta es ¿qué las conecta o te conectan con tus ancestralidades? Siéntanos. Importante evento, ¿no? Yo soy una persona indígena y puedo saludarlos como en mi lengua materna, ¿no? La educación a Fernando y a Luz y, bueno, y a los estudiantes que participan en este conversatorio. Mi nombre es Ami Valentina Muchavizo y Hakana Mejoy, orgullosa de pertenecer a la comunidad indígena Camtravilla de Segundo y Putumayo. Tengo 16 años y me encuentro cursando el grado normal superior de Putumayo. Lo que a mí, pues, me conecta a las ancestralidades es mantener vivo el grado heredado por nuestros mayores. En este caso, desde las prácticas propias como la lengua materna, a través del arte, el tejido, el tallado, la música, la danza, las ceremonias tradicionales, el lenguaje simbólico plasmado en las fajas, en las mochilas, en máscaras, y así las acciones que realizamos en nuestro diario vivir, y la relación con la madre tierra, y la siembra en el jaján, que nosotros lo decimos así, y las fases lunares. Pues eso es lo que a mí me conecta con mis ancestralidades. Gracias. Muchas gracias a mi Valentina. Quiere decir que entonces estamos conversando con unas niñas, mujeres poderosas de los grupos étnicos afro, ronjitanos, e indígenas. Sarita, ¿cómo vamos con esos audífonos? Bueno, aquí, no crean que el que no contestó, entonces ya se libró, nada, ahorita la cogemos con las dos preguntas, porque vamos a continuar. Hablemos un poco sobre, sobre la, la otredad, que es esa comprensión de la existencia del otro, pero no una comprensión de la existencia del otro, ah, sí, por ahí hay, yo veo gente afro, veo, no, es comprender, pero desde su integralidad, desde su integralidad. Sarita, Sarita, ¿me escuchas? No, Sara, no sé si hay problemas con el micro. Ok, entonces, ahorita, tranquila Sara, no te preocupes, sigue moviendo lo que tengas que mover ahí y mientras tanto seguimos nosotros conversando y ahorita tú nos contestas las dos preguntas. Bueno, estábamos hablando de la otredad, de esa comprensión de la existencia de que hay otros, pero esos otros desde, desde su integralidad, desde su territorio, desde su cultura, desde lo que pueden enseñarnos y de cómo a nosotros nos habita la multiculturalidad. Nosotros estamos en un territorio donde hay muchas personas, muchas culturas, somos bendecidos en ese sentido, pero tenemos la posibilidad de ser una persona y ser muchas también y aprender de muchas. la pregunta es ¿cómo miro yo al otro? ¿Cómo está el respeto? Y claro, acá vamos a hablar no de cómo es lo que yo exijo, lo que yo quiero, no, vamos a hablar de cómo ustedes dan respeto a esas otras personas y eso es recíproco. Si yo brindo respeto, yo recibo respeto. Si yo brindo amor, si yo brindo cosas negativas, pues también recibiré cosas negativas. Entonces, hablemos del respeto, que es la base de todo este relacionamiento social, el respeto a ustedes. ¿Cómo brindan respeto a los otros grupos poblacionales con los que conviven? Iniciamos contigo nuevamente, Yaira, hablamos del respeto. ¿Me escuchan? Sí, Yaira, te escuchamos. Para brindar respeto, primero, yo sé y entiendo que no soy ni estén solas ni entorno, ya que junto ni están otras personas de las cuales no somos iguales. Y esas diferencias son las que nos hacen ser a cada uno como somos. Esas diferencias pueden ser nuestros gustos, nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestra cultura y hasta nuestra apariencia física. Y lo más importante es que yo debo aprender a reconocerlo, a valorarlo y a respetarlo. Para reconocer, valorar y brindar a las otras personas mi respeto, debo mostrarles también cómo es mi cultura, también aceptando las de las demás. Debo reconocer lo mío y mostrárselo a los demás y así podremos comprendernos mejor. Ok. Todo lo que uno da se retorna y por eso el respeto en la manera de cómo nosotros tratamos a los demás le estamos diciendo claramente así como yo te trato, tú me tratas. Valeria y Sofía nos hablas sobre el respeto y esos valores que se manejan también en tu cultura. Pues sí, con la prudencia, el amor hacia las demás personas que tienen otras condiciones como su color de piel, su condición de discapacidad, de donde vengan o profesan otras religiones. Y en nuestra cultura, respetando mucho a los ancianos porque ellos son algo muy importante en nuestra etnia y las mujeres casadas no pueden pasar delante de los hombres. Oye, mira cosas que vamos aprendiendo poco a poco y esto tan bonito, el respeto de los mayores, de los sabedores, los que tienen experiencia y los que desde su caminar y conocimiento y de ese saber ancestral hacen que se perviva una cultura. Bien bonito que estamos aprendiendo algo de la cultura romgitana. ¿Quién más? Sigamos con Ami Valentina. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Sí se me escuchan? Sí, te escuchamos. Contanos sobre eso, el respeto en la cultura indígena. Bueno, pues se sabe que el respeto siempre es mi interés del hogar, ¿no? Pues es un valor vital. Hablanos un poquito más fuerte, Valentina, un poquito más duro. Que el respeto se inicia desde el hogar. Es como un valor fundamental en familia y desde mi parte pues yo brindo respeto aceptando al otro con sus diferencias, costumbres, así como gustos, religión o color y tradiciones. Porque si yo me traten bien a mí, debería tratar bien a los demás para recibir el mismo trato. Muchas gracias, Valentina. El respeto inicia en la casa. Es en el lugar donde en ese relacionamiento pequeño de esa sociedad que hace que es la familia, esa base nos enseñan a cómo tratar al otro. La manera de respetar, la manera de desenvolverse con sus culturas, con su filosofía y sus creencias. voy a hacer otra llamadita por ahí a Sara. Sara, estamos por acá, ¿nos escuchas? Sara, estoy intentando ingresar por el celular. Entonces, ok, a Sara le encanta, a ella le encanta hacerse esperar, enseguida nos sale con un poco de ideas, muy bien. Muy bien, mis niñas, cuéntame otra cosita, vamos a hablar sobre la palabra. La significación de la palabra, la palabra viene con un significado y con una carga. Esa significación de la palabra nos ayuda al relacionamiento y a que los valores que tenemos en nuestros, en nuestra cotidianidad y con nuestra cultura tenga un peso fuerte para transformar. La palabra, hay palabras que son con una carga que nos ayuda a vivir mejor y otras que no. La palabra que vamos a hablar, de la que vamos a hablar en este momento es precisamente el racismo. Esa conducta social que a veces está sistematizada y que simplemente busca el desprecio y no tener brindar brindar problemas para el desarrollo integral de las personas. No hay la posibilidad de que se desarrollen los derechos, las libertades fundamentales. Van a contar acá lo que ustedes consideren con toda tranquilidad cómo cómo las ha tocado el racismo en la en la cotidianidad en la escuela en la familia en su grupo social en su grupo de amigos en el barrio y terminamos contando en la escuela cómo sienten ustedes que las toca el racismo. Yaira Hola Yo he vivido y me ha tocado el racismo de diferentes formas y en diferentes espacios. Antes de que yo entendiera que mis diferencias eran lo mejor que tengo debía entender primero que lo que me dicen con malas intenciones no es cierto. Debía aprender que existe la tonalidad y las intenciones con las cuales me dicen las cosas y que existen palabras que son dichas con amor y otras que son dichas con malas intenciones tratando de hacerme sentir mal. Todas estas cosas me han hecho a mí cada día más fuerte y aunque todavía me acuerdo de la primera vez que me discriminaron y las palabras hirientes que me dijeron puedo superar esta experiencia con el apoyo de mi familia. Eso es lo que me permite cada día estar hablando sobre esto y tratando de ayudar a las demás personas. El racismo es algo que nos puede pasar a todos y al principio yo lo viví cuando estaba más pequeñita y duré tiempo en aprender que lo que dicen no es verdad y que es muy importante que yo me reconozca pero si cuando yo aprendí esto pude entender cada vez más todo lo que ha luchado mi etnia y cómo es importante mantener mis costumbres y sentirme orgullosa de quién soy. Gracias, Yaira. Lo vamos viviendo y acompañando de personas para entender lo que está sucediendo alrededor. Muy valiente, Yaira. nos cuenta Valery cómo ha vivido la discriminación el racismo en la escuela y en su cotidianidad. Valery. Antes la gente en la calle se burlaba de nosotros como nos quedaban raro nos vestíamos y hablábamos. Era muy difícil alquilar una casa pero hoy en día la gente nos pregunta cómo es nuestra cultura y se asombra. ¿Qué tenía en particular Valery? La manera de vestir que la gente te hacía burla y te hacía te discriminaba. Sí, porque nos vestíamos con unos vestidos largos y con unas pañaletas que van arriba que cubren toda la cabeza. ¿Tienen un nombre? ¿Tienen nombre estas prendas con tanos? Sí, pues a la alfaltada se le llama Gosha y a lo de la casa se le llama Diplom. Ok, muchas gracias. Pues, realmente yo he visto a muchas hermanas y a mí lo que me parece que es un vestuario bellísimo. Tanto color y el sonido de algunos adornos que tienen que se colocan a veces y eso me parece bellísimo y tantas las manillas y los aretes grandes. Bellísimo. Muchas gracias Valery. Valentina, contanos ¿Cómo te ha tocado el racismo en la cotidianidad con la familia o en el bar? ¿Qué? ¿A mí? ¿Valentina? ¿Me escuchaste? A ver si quieres intentar con Sara que ya la tenemos nuevamente conectada a ver si ya la escuchamos. Sarita. ¿Escucha? Dame un segundito entonces. Sara, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Perfecto, espérame un segundito porque contigo vamos a hacer un recuento. No te lo he capaz. Valentina, vi que te volviste a conectar. Valentina, ¿me escuchas para que contestes la pregunta sobre el racismo y cómo te ha tocado? Sí, ¿no? Dale, ahora sí. Valentina está lejos, lejos, lejos. ¿O somos nosotros los que estamos lejos? Muchas gracias, ¿no? Desde Sibundoy, ¿cierto? Valentina, acerca, acerca un poco el micrófono y te escuchamos. Dale, Valentina, te escuchamos. Sí, ahí. 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 Sí, Valentina, dale, no te puedes mover, te quedas que te siti y hablas porque... Dale, te escuchamos. Bueno. No importa, si interrumpe la cámara, no importa, pero habla, te escuchamos. No es. Sí, no lo estamos logrando, Valentina. Vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Ahorita que te logres conectar y cuando te escuchemos, no apagas la cámara, te quedas quietecita ahí para que la comunicación no se interrumpa cada vez que vas a participar, dejas prendido el micrófono y nos vamos derecho. Tarita, ¿cómo vamos? Bien, gracias. Ey, manita, por Dios, por fin te escucho. Bueno, muy bien. Sarita, mira, ya hemos hablado de varias cositas y no queremos seguir avanzando si también escucharte sobre algunos temas y el primer tema que habíamos hablado era de dónde vengo yo, dónde nos vas a contar un poco de vos y qué te conecta con tus ancestralidades, Sarita. Bueno, mi nombre es Sara Castaño, yo soy una mujer afro-ogotana, mi mamá es de Cartagena y mi papá es de el Banco Magdalena. yo siento que algo que me conecta mucho con mis ancestras y ancestros son el baile, la champeta, la champeta africana, porque, pues, no sé, mi familia de parte de mamá en las reuniones, digamos, los 24, los 31 o en alguna celebración, digamos, de cumpleaños o algo, pues, se baila mucho la champeta y en serio es como algo de nuestra familia, ¿sí? Y se sabe que la champeta no es algo como reciente ni nada, sino que la champeta africana es algo que viene, pues, como dice su nombre, de África y yo siento que eso es algo que me conecta mucho con mis ancestras y también, no sé, yo siento que es demasiadas cosas, la comida, por ejemplo, también, de la comida que hace mi mamá que viene, o sea, que mi mamá tiene muchas recetas que se las enseñó su abuela y entonces de su abuela se las enseñó su abuela, entonces viene desde mucho antes y también yo siento que los peinados, algunos peinados que yo me hago no son como porque me los hago porque sí, sino porque tienen mucho significado como, no sé, las trenzas, los bantunots, siento que eso es algo que me conecta mucho con mi ancestralidad. Yo que, así como que quiero conocer más y quiero saber más de la champeta y quiero saber más de esos platos, háblame de uno de los platos, yo para comer ahí estoy, soy el primero, decimos cuál es ese plato que tú sabes que ha pasado de generación en generación en tu familia y que más te gusta. Yo siento que el arroz de coco, el arroz de coco acaba, nacen acá en Bogotá, lo hacen, Mari, pues bajan el volumen, el arroz de coco lo hacen muy distinto como lo hacen en Bogotá a cómo se lo enseñaron a hacer a mi mamá y va pasando por ejemplo a mis hermanos, a mis hermanas totalmente ya está aprendiendo a hacer el arroz de coco como lo hace mi mamá y también los mariscos, los pescados, es que la cosa no es tanto la comida sino la preparación como se lo enseñan a cocinar, se lo enseñaron a mi mamá además que mi mamá es la hermana mayor entonces le tocaba cocinarle a mis tíos y eso ha ido pasando y yo siento que esas dos comidas y la champeta pues la champeta, toda la champeta africana no tanto como digamos esos cantantes como Mr. Black aquí eso sino que hay champeta que es champeta africana es la música africana de África y claro ok, muchas gracias entonces tenemos arroz con coco y la manera como se prepara el pescado muy bien no solo te conecta a ti nos conecta a todos pues ahí aprovechemos de una vez y preguntémosle algo a Yaira ¿cuál es tu plato? en mi casa conozco mucho el pescado ¿me escuchan? sí, claro que sí que hay el pescado y de pescado la que más me gusta a mí es cuando mi mamá prepara las tilapias ella primero las frita o las mete al horno y luego las hace un sudado un zancocho con el pescado y me parece que queda muy rico y esa es una receta que yo sé que ella la aprendió a mi mamita y le he ido aprendiendo toda mi familia y ella siempre que cocina por ejemplo me enseña y me pide que la ayude y sí a mí también me parece que eso es algo muy importante Valeri Sofía Valeri nos cuentas ¿cuál es ese plato típico y rico que hacen desde tu cultura y que te gusta mucho ¿cómo se llama? no pues son muchos que pues unos son Prostime Sarmi Bocolia Surda Sarchulia Chateo Achumí Loli Bauca Baló y Sharo Manita por todos pero en diferente pero como los nombres son algunos nombres son nuevos para nosotros contanos uno y qué ingredientes tiene para hacernos un poco de idea mientras vamos un día estos a tu casa a comer Pues los más importantes son el baló y la sarmi por baló es marrano es es lo más principal y la sarmi es como repollo que lleva carne arroz por dentro y y se unta con una salsa o también lo pueden hacer en una no 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 pues mejor dicho ustedes ayudan a empezar este conversatorio pues yo comí muy poquito ya que ya tengo ganas a ver hablemos con Valentina perdón perdón te sigo escuchando Valeria bueno y pues el chayo también es muy importante en las reuniones porque es como un té ¿como un té? ¿es un líquido? sí es un líquido es un té pues definitivamente como les hablaba y les decía ahora este país es tan diverso y conocemos tan poco tan poco a veces de los otros pues realmente yo tengo una gran amiga gitana Dalila y todos esos platos le voy a decir que me invite a comer no como así no podemos pasar la vida sin disfrutar de una buena tilapa de una tilapia de un buen arroz con coco como se hace como lo hacen los abuelos y los ancestros eh Valentina estás por acá nos escuchas a mi Valentina mira el hilo de la conversación Sara donde nos llevó nos hablaste de comida y bueno mi debilidad a mi también habíamos hablado de esa conexión ancestral pero hablábamos sobre esa comprensión de la existencia del otro de entender al otro con toda su integralidad el territorio la manera de pensar la manera de relacionarse la cultura entonces Sara preguntábamos sobre cómo es el respeto que tú brindas como tú lo brindas así mismo esperas recibir hablemos de ese respeto esa era la segunda pregunta que no habíamos podido hablar contigo cuéntanos bueno yo pues obviamente desde chiquita sufrí mucho racismo y yo a mí me han enseñado que tú das lo que recibes ¿sí? entonces yo siempre he tratado digamos que en mi colegio no me acuerdo en qué grado había una niña indígena entonces todo el mundo la trataba súper mal y a mí también me trataba mal entonces como que nosotros hicimos como un grupo de las marginadas por así decirlo y yo la apoyé mucho a ella y la ayudé y también cuando yo estaba en cuarto entre una niña negra segundo y las niñas blancas no querían ser sus amigas porque era negra yo les hablé y les expliqué como les expliqué como por qué no quieren ser amigas de ella y yo siento que cada cultura tiene sus cosas sus riquezas digamos y uno no tiene por qué burlarse de eso porque son sus creencias y sus vivencias y también no invalidar como como las vivencias de las otras como que va ella es digamos gitana ella no va a sufrir nada no sé qué eso es mentira si el racismo existe no sólo para las personas negras sino también para las personas indígenas y otras culturas que se salen como de lo normal y también yo siento que más allá de las culturas y de las religiones también siento que en el género como respetar el género de las otras personas como digamos las personas trans las personas no binarias y todas esas personas que están en esos procesos de tránsito o simplemente como yo me siento bien siendo mujer o sea como no sé no reproducir la misoginia y esas cosas que es como el odio hacia las mujeres o como él es un hombre y por eso me cae mal entonces yo siento que hay que respetar mucho la cultura y el género de las personas bien Sara oye uno se queda ahí se puede estar escuchando a Sara un rato muy bonito también lo que nos enseñas entonces desde el respeto tú respetas a las personas con sus elecciones de vida con sus decisiones porque simplemente lo que debemos nosotros es ser felices luchar por nuestros sueños y caminar y tener la posibilidad de estar en un grupo social donde simplemente por nuestra manera de pensar por nuestra religión por nuestro fenotipo por lo que sea siempre siempre el respeto por delante oye hace rato que quiero escuchar a mi Valentina a mi Valentina me debe me debe el plato de comida típico en segundo doy bueno la vamos teniendo yo voy anotando aquí quien no me ha contestado bueno y hola ya estás si ya 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 puede conectar eso eso a mi a mi te cuento una cosa mientras tanto lo más seguro es que si nos escuchabas pero nos dio nos dio hilo de conversación Sara con el tema de la comida cuando contestó la pregunta de que la conectaba hablaba de la comida entonces nos pusimos a hablar de comida quedamos todos como con con hambre con ganas de irnos para la cocina contanos vos cuál es el plato típico que que te conecta también pues con con las ancestralidades y que nosotros nos encantaría probar pues a los platos es como sopa de cole eh maíz pues sopa de maíz con cole chicha eh mote eh envueltos de maíz mmm pues eso es lo más principal acá en mi comunidad el envuelto de maíz eso me suena como como a otro que otro otro alimento que hacen en la costa atlántica si como es el envuelto de maíz eh pues es es bien es como una maquita pero pues tiene le mueven el maíz le echan pan la queso y lo envuelven en hojas de con las mismas hojas de maíz la envuelve se hace la masita le echan todos los condimentos que le deben echar y con las mismas hojas de 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 la mazorca hacen el envuelto ajá pues hay que probar esas masitas eh que se hacen en 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 putumayo muy bien y valentina íbamos con otro tema la palabra y la significación y sus cargas y les estábamos preguntando como te ha tocado el racismo en la cotidianidad de tu barrio con tu familia y en la escuela bueno pues a mi de mi parte no no he tenido esa experiencia no he podido vivir esa experiencia de racismo pues nunca me ha tocado eso pero sé que aquí en según doy aún se sigue viviendo el racismo porque hay muchas personas que juzgan a las comunidades ya sean campesinas indígenas o que los juzgan por sus diversas tradiciones por el uso de los frajes tradicionales su forma de hablar o la ley y cuando pues digo que cuando es a sí mismas y ya no quieran mantener estas acciones o prácticas es lo que te ha tocado observar que ante la agresión de racismo y discriminación de algunas personas en tu territorio lo que hacen es que abandonan sus costumbres su cultura sí por la inseguridad pues existen inseguros de las discriminaciones que le dan sus matrimoniales ¿cuál es la lengua que habla tu tu grupo étnico? la lengua se llama lengua camtra ok 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 muchas gracias nos quieres decir un saludo una palabra en tu lengua que nos podamos aprender así sea saludar se dice bastín bastín ya está para bien buenos días sí ¿cómo se dice gracias? pay 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 lo dije bien sí ok muy bien todos los días todos los días aprendiendo en este país tenemos más de 80 lenguas indígenas por lo tanto cada vez que queremos comunicarnos con otras personas una manera de acercarnos es precisamente mínimamente saludar con con su lengua en este país tenemos también las lenguas afro que es el criollo palenquero y el criollo en San Andrés y la romaní que es la lengua de los gitanos o sea tenemos un país lleno de maneras de hablar de expresarnos y de conectarnos lo primero ante una persona que pertenece a otro grupo poblacional es acercarnos y decirle cuéntame cuéntame cómo es cómo es tu cultura cuéntame sobre tus maneras de comunicarte de saludarnos en vez de ser algo que nos asuste lo que nos debe dar es simplemente la posibilidad de aprender más grandes de mente porque ya que hablamos a toda hora que somos personas del mundo pues el mundo más grande es el que tenemos acá mismo y es el primero el que tenemos en nuestro propio territorio muy bien cómo vamos muchachas cuénteme bien y ok y le vamos a hablar un poco de de esa resiliencia hemos recibido algunas palabras que que coartan la libertad que coartan el pensar ¿cómo hacemos para transformar esos sucesos para que se vuelvan un logro y una fortaleza interna no es resistencia porque resistencia es yo resisto lo que se viene y listo entonces siguen y siguen y uno resiste y resiste y resiste y dele todo no es transformar todo esto también entonces cuénteme como cuáles acciones y con qué personas se acompañan ustedes para ese proceso de resiliencia de resistencia y un continuo reconocimiento que las hace sentir tan orgullosas de lo que ustedes son con quién se acompañan y qué acciones hacen reiniciamos nuevamente con Yaira hola la persona con la que me acompañan en el proceso de resiliencia es mi mamá porque ella es la que me ha apoyado en todo este proceso ella me ha enseñado todo lo que sea y por ejemplo nosotras hemos sido ella fue la primera persona que me llevó una reunión en donde todas las personas eran afrodescendientes y ese fue uno de los momentos más significativos que yo he tenido en mi vida y por ejemplo gracias a que ella desde pequeña me ha inculcado cosas de ese motivo yo he crecido y además ella tiene una asociación afro en donde yo hago participación activa en donde me gusta ayudar en donde me gusta saber qué está pasando con mi comunidad y saber cómo puedo ayudarla entonces ella siempre ha sido la persona que me ha apoyado que siempre me ha escuchado que siempre ha estado ahí para mí y me ha enseñado todo lo que sé de mi cultura y y por ejemplo ella me ayudó en a crear mi canal de YouTube que espere 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 cuéntanos a ver despaciacito esa parte cómo así que tenés un canal de YouTube y qué haces ahí qué hablas cuéntanos en mi canal de YouTube yo hablo de temas muy variados y principalmente yo hablo sobre la afrocolombianidad y sobre cosas de mi cultura por ejemplo tengo varios videos sobre los turbantes que es algo que nos ponemos mucho en la cabeza también tengo videos en donde explico cómo me autorreconozco tengo videos donde aparecen las personas de la asociación y a mí me gusta hacer ese tipo de videos porque puedo apoyar y muchas personas se pueden sentir identificadas con con lo que yo hago mi canal se llama JCM mi canal o sea JCL mi canal JCL mi canal aquí lo voy a votar manita porque te voy a seguir que es eso tan bonito mira una posibilidad de trabajo que se hace con la familia y para no solo para que tú seas más fuerte con lo que te te ha tocado enfrentar sino ese orgullo propio te vamos a seguir yo creo que todas las personas que están aquí conectados para seguir aprendiendo de lo que tú sabes nos cuenta por favor entonces a mi Valentina yo llamo a mi porque no quiero que nos vaya a desconectar si claro vení contanos contanos con quien con quien avanzas en los procesos bueno se me acompañan en mi proceso de resiliencia y la construcción del indígena camp chavilla siempre ha sido mi familia mis padres mis hermanos y abuelos como pilares fundamentales en mi proceso y lo mismo la comunidad al mantener vivo nuestros abuelos y la continua práctica de estos diversos escenarios que nunca dejan morir como esa tradición que vienen haciendo todos los de la comunidad ustedes se reúnen donde están los grupos de los asistes estás también en esos grupos haciendo parte si hay un bueno pues ese que es una indígena que se le llama no sé si lo ha escuchado es un es el día el día grande en donde no toda la comunidad si que hacen ese día cuéntanos pues para nosotros es un nuevo año pues se baila se 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 utiliza el traje tradicional el reboso la manta y la faja pues ese es el traje nosotros de las mujeres y de los hombres ya es a amacuzma y el luna que es el que día es exactamente en julio no según según ok antes el día antes un día ok listo pues voy a estar atento porque yo quiero ir a celebrar esa que inicia un nuevo año y estar ahí sabes que los de otra manera pero este me parece más interesante quiero estar todo cambio de año con ustedes más bien vamos con me estaba Valeria Sofía contanos quien te acompaña en ese proceso de que yo soy orgullosa de mi cultura romgitana pues me acompañan mis abuelos mis padres mis referentes los líderes nos acompañan y nos enseñan de la cultura para nunca dejar la traición de nuestra comunidad y no solo de orgullo sino de nuestra dignidad óyeme como se llama cuando se reúnen en la comunidad para hablar para comentar lo que está sucediendo para reforzar la cultura y las costumbres cuéntanos una crisis la crisis para solucionar los problemas o reunirse ok solamente están las personas de tu comunidad o también permiten que otras personas de otros grupos poblacionales los acompañen ó solo ustedes sólo nosotros ok muy bien bueno valeria y tú haces parte acompañas ese espacio no sólo los mayores no pueden estar niños ni mujeres casadas ok y cuando hablamos de los mayores ¿es desde qué edad? los ancianos como de 50 para arriba ok muy mayores con razón no puedes estar te falta mucho que estés muy bien muy bien nos falta nos iba a contar Sara cuéntanos con quién haces todo ese proceso de fortalecimiento del orgullo Sara ¿quién te acompaña? bueno pues yo quiero responder primero que en las marchas he escuchado mucho esta frase y también que lo dicen mucho en las mayores que es resistir no es aguantar y y es algo muy significativo porque no es como simplemente aguantar todo el racismo y todo lo feo que sufre sino resistir desde las propias vivencias de una y desde la arte hay muchas maneras de resistir ¿sí? y yo mi manera de resistir es bueno ya es mi hermano y su pareja crearon un espacio que se llama Posasuto que es en lengua palenquera que significa nuestra casa y Posasuto tiene una escuela para niñas y niños negras y y yo desde ahí fue que empecé como mi proceso de autorreconocimiento y empoderamiento y Posasuto también hace como unos se llaman maricrófonos los sábados entonces yo ahí como que me desahogo y en serio cuento todo y es un espacio en serio que es para gente negra y eso me ha ayudado mucho 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 en mi proceso de empoderamiento y aprender sobre muchos temas y y también que yo no había visto como espacios así como conversatorios con niñas y niños y y el primero que vi fue una idea que yo tuve en Posasuto entonces Posasuto lo hizo realidad con niñas y niños de la escuela y es algo que me alegra mucho y también obviamente mi familia me ha ayudado mucho como cuando yo sufro racismo cuando eso porque mi familia mis hermanas y hermanos más que todo y mi mamá me han ayudado mucho en este proceso de empoderamiento y también yo escribo poesía poesía super pro pero escribo poesía y eso me ha ayudado mucho a liberarme y también que a mí me cuesta un poquito como expresarme porque yo puede que sepa muchas cosas sobre muchos temas pero me cuesta mucho como hablar en cambio en la poesía si puedo expresarme y puedo como que sacar todo y eso ha sido mi mi resistencia y y mi sí como mi ayuda para sanar y para empoderarme y para autorreconocerme Sara esa idea que se volvió realidad es niños conversando cuántos niños están conversando y contanos dos dos temitas de los que hablan los niños afro en la organización de tu de tu hermano bueno el día del conversatorio que yo estaba ahí hablamos sobre cómo vives el racismo en la escuela se llamaba racismo en la escuela y en la escuela pues en la escuela se han enseñado muchas cosas digamos esa frase de resistir no es aguantarnos simplemente la 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 explicaron bien sí y sobre qué resistir y cómo podemos resistir también que tienen como un estereotipo muy feo de cómo tiene que ser la mujer negra perfecta y en las nos han enseñado a salirnos mucho de esos estereotipos no es que son muchas cosas me podría hablar todo el día sobre qué nos han enseñado en la escuela pero sí básicamente cuántos niños hacen parte de esta escuela de la escuela de niños pues de niños somos como 17 niñas y de los niños son como como 15 niños 14 niños ok y se reúnen cada cuánto para conversar sobre los diferentes temas pues presencialmente antes de la cuarentena y el año pasado nos encontramos todos los domingos de 9 a 12 y era un día las niñas y un día los niños y ahora que es virtual nos encontramos los sábados de 9 a 1 las niñas y de 1 a 3 los niños ok entonces quiere decir en la página no sé en la página de posasuto de is yo te iba a decir cuéntanos dónde es para que las personas que también están acompañándonos en este diálogo y que tengan hijos que quieran hacer parte de de este grupo puedan comunicarse en el chat también nos pueden colocar la dirección y el enlace para que porque es muy interesante un espacio para que los niños negros fortalezcan su identidad muy bien muy bien bueno vamos avanzando ¿cómo vamos Valery? ¿cómo va? sí pues yo ahorita pongo en el chat pero pues en instagram aparece como posasuto y en facebook también como posasuto y ahí hay varias publicaciones de se hacen posa con títela suto se hacen muchas actividades conversatorios sobre películas con gente negra no en serio pues asuto sirve mucho como para empoderarse y aprender muchos muchos temas también hay un colectivo del que yo hago parte en el que tenemos como unas sesiones de formación en los que aprendemos sobre sobre racismo sobre todo lo del género las como orientaciones sexuales muchos temas son muy interesantes entonces sí pues ahí ahorita en el chat pongo los enlaces a posasuto hay muchas cosas muy chéveres y también los sábados a las 6 o sea cada 15 días en los sábados a las 6 de la tarde hay una cosa que se llama micrófonos que es para que las personas negras participen y digamos muestren algún talento por ejemplo yo participo y o canto o leo poesía o o tú puedes mostrar digamos tu fotografía tu baile tu canto tu poesía y ya es eso perfecto con esa dirección que nos anotes ahí muchos de los que están también y que quieran hacer parte entonces bueno ya tenemos canal de youtube tenemos un grupo donde podemos estar vamos con la otra pregunta otra pregunta tiene que ver ya con el todo el ámbito escolar vamos a empezar con los maestros como como se sueñan ustedes como les gusta a ustedes que referentes tienen como profesores que quieren que sea un maestro dentro de su labor para que los acompañen en un proceso de formación como se sueñan esos maestros nos cuentan por acá empezamos contigo Valery nos quieres contar sobre tus profes sobre cómo es el maestro que tú te sueñas y que quieres que te acompañe en todo el proceso de formación ¿me escuchaste Valery? eso cuéntanos de ese profe que te gusta que te acompañe en este proceso dime ¿tienes el micrófono apagado Valery? Valery casi no entendí la pregunta o sea ¿qué profesor es? ¿cómo te gusta? te explico ¿cómo quiere? ¿cómo te sueñas? ¿y cómo te gusta que sean los maestros? los maestros que te acompañan en todo este proceso para aprender en la escuela ¿cómo debe ser ese maestro? que me entiendan me comprendan me ayuden y pues que también sepan de mi cultura para saber quiénes somos los gitanos y cómo llevamos nuestra etnia claro que si no perteneces al grupo étnico sea estudioso para que puedan hablar de los temas de tu cultura maestro enterizado te escucho Valery hay niños pues nosotros en la comunidad las niñas no pueden estudiar y hay unos niños que no estudian pues digamos si uno quiere estudiar más pues va estudiando y yo decidí estudiar más porque hay unos que no estudian y pues estudian hasta tercero de primaria y no lo dejan ¿cuál puede ser una razón aunque casi que la entiendo el por qué no estudian más ¿por qué? nosotros no nos podemos juntar casi pues con la otra gente que no es gitana a los gitanos no les gusta eso pasar con la otra gente y no se puede reunir entonces solo se estudia hasta tercero y ya es una manera de proteger la cultura es una manera de que ustedes así al no estar en un sistema educativo que de pronto no está claramente en los temas de ustedes ustedes puedan olvidar un poco sus costumbres ahorita hablamos eso lo hacen para no dejar nuestra cultura para que no se nos olviden las tradiciones ok muy bien muy bien Valery entonces básicamente empezamos con los maestros que los maestros que acompañan el proceso conozcan de la cultura si no pertenecen al grupo étnico ron gitano que conozcan para que entre lo que van enseñando y lo que van hablando igualmente se fortalezca lo que ustedes saben lo que es su cultura esa puede ser una razón y nos estás hablando claramente de por la cual no continúan en un proceso educativo que no la reconoce muy bien vamos a mi Valentina estás por aquí si me escuchan claro que si a mi dale contanos como te sueñas y como te gusta que sea el maestro que acompaña tu proceso formativo bueno pues me gustaría que pues hayan más maestros que enseñen de como lo propio habla un poquitico más fuerte Valentina por favor que me gustaría que hayan profesores que enseñen desde lo propio o sea que no perder la costumbre que tenemos y así pues también fortalecer más nuestras nuestras tradiciones también pues me gustaría que los hay que que manejen como esa costumbre que sabemos tener como de ayudarnos los unos a los otros en la parte colectiva ok claro porque dentro de la comunidad indígena la colectividad la comunidad es muy importante y el maestro debe entender dentro de sus metodologías de enseñanza que es mutuo que es un trabajo colaborativo sacarlo sacarlo no lo que pasa en el territorio llevarlo a la escuela porque la escuela no puede estar separada entonces maestros que enseñen desde lo propio que conozcan los valores culturales y que esté basada en la enseñanza desde el aprendizaje colectivo muchas gracias Valentina bueno nos cuenta hola ustedes se sueñan y quieren que acompañe los procesos formativos yo me sueño con un maestro el cual sepa y entienda mi cultura y no solamente la mía sino la de todos los compañeros que estén en mi salón de clase un profesor que tenga diferentes formas de enseñar que por ejemplo un día traiga un ejercicio y un juego ancestral africano y cosas así me gustaría también un profesor que supiera que fuera un nativo por ejemplo de alguna no soy necesariamente de la ene africana sino de diferentes etnias para que nosotros los podamos enriquecer en ellas también que no solamente aprendamos lo básico sino que también podamos aprender cosas diferentes la diversidad de lo que de lo que enseña que tome todo todo ese potencial que tiene este país para que lo lleve al aula de clase muchas gracias jay para nos cuentas sobre ese profe ese maestro que te sueñas que acompaña el proceso formativo bueno yo sé que existe algo llamado la cátedra de estudios afrocolombianos y yo sé que a los profes y a las profes les dan muchas como guías y muchos se me fue la palabra talleres sobre muchos temas a mí me gustaría que en esos talleres que le dan a las profes y a los profes se mencionara sobre el tema de la de la cultura negra sobre lo afro precisamente en eso de la cátedra de estudios afrocolombianos también sería muy chévere que haya profesores y o profesoras negras pero yo sé que en mi colegio es muy difícil porque el año pasado hubo un profesor negro de química y el el profesor se fue porque sufría mucho de racismo y yo también sufrí o sea como que a mí también me decían como era el único profesor negro y yo soy la negra de mi salón la única niña negra de mi salón entonces ay no Sara mire ese es su papá ay que ese es su tío ay ustedes porque no se la pasan los descansos juntos y y en la clase no le en serio no le hacían nada y era muy muy feo a mí me habían como ganas de llorar yo era la única que le trabajaba porque le decían mico y yo sé que es muy difícil como que los profesores negros estén en un colegio donde la mayoría de profesores son blancos blanco mestizos y pero si sería muy lindo que hayan profesores negros que sepan también las vivencias de nosotras y nosotros y también eso que sepan estén como un poquito empapados y empapadas con el tema de la cultura afro de los palenques y que no solo se mencione lo negro el día como un día antes de la afrocolombianidad y y que solo hablen de las personas de las personas esclavizadas sería algo muy muy lindo ya eso muchas gracias Sara Valery tengo una pregunta entonces cuando los chicos llegan al grado tercero siguen aprendiéndose en la casa la comunidad los padres siguen enseñándoles sí señor qué aprendizajes en la casa cuéntanos ellos cuando ya salen de estudiar los padres los enseñan a trabajar con ellos cierto y los llevan pero las niñas cuando ya salen de estudiar se atienden a la casa están en la casa hacen oficio ayudan a su madre y atienden a su a su familia genial una manera de aprender y continuar con los saberes de su cultura desde la casa muy bien muy bien bueno pero entonces ya hablamos de los maestros ahora en general hablemos en general ya está la manera como les gustaría a ustedes que esté el maestro que acompañe el proceso maestros que se capaciten en los temas de los diferentes grupos étnicos que enseñen desde lo propio que conozcan los valores culturales desde la colectividad que entiendan la cultura que tomen elementos de las diferentes culturas y las lleven a la escuela y que básicamente se vuelva un universo impresionante con todo el saber que tiene para que pueda estar con ustedes y les llegue nos vamos por otro lado entonces como sería la escuela en general como se sueñan ustedes la escuela esa escuela que reconoce al otro y que precisamente puede terminar con esa peste tan horrible que es el racismo como se sueñan esa escuela iniciamos con esta vez con Sara vamos cambiemos el orden Sara ¿cómo te sueñas la escuela? yo siento que una escuela antirracista una escuela sin nada de racismo y no sé con mucha aceptación a todas a las culturas y que haya como diversidad de conocimiento por así decirlo que la gente no simplemente diga como yo acepto a la negra por así decirlo sino como que también sepan un poquito sobre lo que nos toca lo que la cultura tan linda y poderosa que tenemos por parte de profesores y estudiantes que ambos lados estén así como un poquito familiarizados con ese tema y y que respeten y que por ejemplo ya no sea como distinto verme a mí a verme otra niña porque por más que mucho por más que yo sea muy buena con las personas blanco-mestizas en mi colegio a mí no me dan lo mismo el mismo cariño y el mismo como amor que yo les doy entonces sería así una escuela completamente antirracista eso es muy bonito y dice mucho una escuela antirracista ya con esto claramente sabemos las instituciones educativas en las cuales Sara quiere estar como sea con esa sola palabra lo dijiste eh Valery contanos ¿cómo sería la escuela? la escuela donde te sentirías bien tú y lo más seguro toda tu comunidad los niños de tu comunidad a mí me gustaría que hubiera una escuela para solo gitanos que las profesoras sean gitanas para que nos aprendan nuestra lengua nos enseñen más para no perder ese esa tradición que tenemos nosotros para que así podamos estudiar todos los gitanos y no perder ese sueño que todos tenemos y unirnos más qué bonito aquí está súper fuerte el tema entonces de la lengua es que es que es muy poderoso muy poderosa la lengua romaní porque son en el mundo en todo el mundo en cualquier parte que estén ustedes pueden comunicarse con otro gitano en cualquier parte del mundo eso es increíble contanos decinos una palabra en tu lengua por ejemplo gracias gracias significa naís y decir gracias a toda la compañía naís tumengue compañía quiere decir todo el grupo todas las personas que pertenecen a muchas gracias mil gracias valeri quien me falta a ver a mi valentina tú que ya estás en once nos puedes contar cómo te la sueñas porque ya has pasado por todos los procesos entre escolar en primaria secundaria y puedes decir también quisiera que la escuela fuera así para mis hermanos indígenas estás por ahí valentina mucha visión ¿me escuchas? sí 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 te escucho ¿me escuchan? dale cuéntanos cómo te sueñas esa escuela y ahora qué listo ya terminamos once y si posiblemente vas a entrar a una universidad también ¿cómo te la sueñas? pues una escuela me imagino que se nos respeten todos los derechos como personas en donde haya igualdad equidad equidad y justicia y también donde los docentes sean indígenas y que tengan sentido de pertenencia hacia la comunidad y pues la universidad también me gustaría que sea donde hayan más personas indígenas y antipas porque es lo que poco se ve ahora pues no entran a la universidad ya por discriminación personas se ingresen pues dan la oportunidad de estar en la universidad donde se respete todo a mi Valentina ¿tú vas a seguir estudiando? ¿tienes en los planes seguir estudiando en la universidad? sí pues sí eso es lo que espero estudiar a mi futuro no te escuché bien ¿qué es lo que quieres estudiar? artes escénicas o nutrición o criminalística ay manita bueno todavía tienes tiempo para decidirte solamente lo que más feliz te haga y ¿sabes qué? somos tan poderosos los seres humanos que puedes estudiar las tres cada uno en su momento vas avanzando y puedes hacer todo todo lo que quieras las tres si son las que te tocan las puedes hacer contá con eso bueno ¿quién me falta por contestar? la de la escuela ya todos estamos listos ¿cierto? muy bien vamos a pasar en esa institución que ustedes están soñando ¿cómo creen que que acciones que clases que temas pueden hacerse para la cultura ¿en qué? ¿en qué materias? a ver es que aquí en esta materia deberíamos de hacer esto voy a dar un ejemplo claro en castellano en lengua castellana no deberíamos leer solamente esto sino también leer literatura que tenga que ver con los con los gitanos o literatura ron entonces miren en las áreas ¿cómo hacemos para que se valore realmente todas esas todas esas culturas que tenemos ¿cómo se podría hacer? ¿en qué materias? cuéntenos Sara pues yo siento que el tema como el tema de lo negro se puede ver en muchas materias digamos en español cuando nos ponen a a leer libros y poemas yo siento que hay muchos autores y autoras negras que no son reconocidas como a nivel y yo siento que hay muchos textos textos muy poderosos de autores y autoras negras que se deberían reconocer en ética y religión por ejemplo hablar sobre la religión yoruba que es una religión para personas negras de personas negras perdón siento que sería tocar otros temas sobre culturas y religiones de personas negras en sociales y como en economía que está todo eso ahí metido hablar sobre el aporte que han hecho las personas negras en la economía y en la y en todo es que las personas negras han hecho mucho por este mundo por este país por esta ciudad por todo yo siento que también el aporte o sea que todo lo que han hecho las personas negras por la economía del país por digamos las estructuras como las casas la arquitectura esa es la palabra la arquitectura del país eh mencionan sus temas en sociales o digamos en matemáticas matemáticas y matemáticos negros no sé hay muchas en serio como que todos los temas que se ven y todos los referentes que se tienen en mi colegio son personas blanco-mestizas y entonces yo siento que hay que meter y reconocer un poquito más el aporte que han hecho las personas negras al mundo y también autores y autoras negras que tienen textos demasiado poderosos eh y también lo de la religión de Uruguas algo que que me gustaría que mencionaran en el colegio porque solo hablan digamos de lo cristiano y lo católico entonces siento que es importante mencionar otras religiones y otras culturas muchas gracias muchas gracias eh Yeira hace rato que nos vemos a Yeira deshabilitó la cámara no quiere hablar con nosotros a ver contanos Yeira Yeira me escuchas bueno nos vamos mientras tanto con Valerie Sofía pues a mí la materia que que sería buena sería la de español también porque en esa nos ayudarían a como nosotros hablamos y enseñar más digamos por ejemplo la show que significa bueno eh L A S H O la show eh para que así eh aprendamos como se escribe porque hay unos que como a veces hablamos una palabra gitana ¿cierto? uno piensa que como la habla se escribe digamos a ver una palabra zarzán ¿cierto? la pueden escribir con zeta o con s ok pues eso no tiene ortografía entonces estás hablando que una manera de preservar los valores la costumbre y la lengua del grupo del grupo étnico gitano es desde el área de español del castellano la unidad que se podría porque las otras no, no creo ok gracias la historia la historia claro las ciencias sociales la historia además ustedes tienen una un gran poder para manejar eh eh todo lo que es el orfebre las el el bronce imagínate tú en la clase de de artística comprender todo esto y la historia de los gitanos hasta la construcción de lo que hacen y artes también porque nosotros los gitanos hacemos mucha artesanía y hacemos como el acero y cuadros de pintura entonces entonces quiere decir que la articulación en las distintas áreas con los saberes del pueblo gitano es posible y es poderoso a mí me es encantado me hubiese encantado que un maestro me hubiera enseñado sobre los temas de del pueblo gitano estoy aprendiendo ahora que estoy ya viejo y que estoy grande y que tengo amigos gitanos y que tú me estás enseñando pero a mí me hubiera encantado que en la escuela me hubieran enseñado tener una maestra gitana sí ok tenemos en las reuniones a nosotros nos dan unas maestras gitanas para aprenderles a otros niños también los colores las frutas la comida el vestuario en tu lengua sí ok esa escuela mire nos estamos imaginando una escuela con los maestros con con las áreas con los temas que mejor dicho yo encantado volvería a ser niño para entrar a una escuela así valentina contanos en qué áreas es donde puede ser más poderoso ese conocimiento de la cultura indígena cómo se podría articular no te escucho valentina el micrófono está cerrado ¿me escuchan? ahora sí contanos con qué materias con qué acciones ese valor cultural se puede fortalecer en la escuela bueno bueno pienso que las materias que se podría fortalecer eso sería pues digamos como conocer más la promoción podríamos aprender más a fondo de lo que es nuestra cultura y otra materia también podría ser español de la lengua y digo ahora en ahora en ese tiempo contamos con diccionarios para o sea el diccionario propio de nuestra comunidad eso es eso es buenísimo saben que entre los mejores libros que hay para leer son los diccionarios la significación de las palabras esto nos cuenta todo es una muy 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 buena noticia que nos cuenta Valentina me falta ya ira para cerrar esta parte de las preguntas porque tenemos a una invitada una persona que las he estado escuchando desde hace rato alguien muy especial con quien trabajamos en el ministerio ahorita les voy contando verdad soy que está teniendo problemas para poder conectar vale me van confirmando por favor si ya está habilitado el micrófono y la cámara de de la viceministra y al arcón si señor bueno enseguida le vamos a dar la palabra porque ya vamos a cerrar la última pregunta que vamos a hacer y es como creen ustedes que se puede eliminar el racismo en la escuela de que manera como logramos que la escuela esa escuela antirracista de la que hablaba Sara esa escuela con maestros de los grupos étnicos esa escuela con maestros que hablen la lengua la lengua gitana el idioma gitano que hablen como hacemos para terminar definitivamente con el racismo en la escuela donde se respete el maestro que al maestro porque pertenezca a un grupo étnico no lo traten mal como hacemos con quien empezamos a ver quien nos quiere contar como logramos eliminar el racismo en la escuela Valery nos cuentas pues para mi eliminar el racismo sería una parte de que los otros niños que no son gitanos nosotros les enseñemos nuestra lengua que aprendan nuestra danza nuestra música de quienes somos para que ellos sepan que es muy chévere esta cultura y que somos buenos no malos como ellos algunos piensan que somos malos una escuela que desde el conocimiento de todo lo que son las personas entiendan a respetar claro que lo principal es respetar o sea si no entienden si no lo comprenden si no lo comparten no importa usted mínimamente lo que tiene que hacer es respetar y todas las personas tienen que respetar y darse en esa oportunidad de conocer lo maravilloso que son los otros grupos poblacionales étnicos que tenemos en el país muchas gracias valer y ya irá pudo organizar el micrófono luz luz no ya no la veo conectada está teniendo problemas se le cae la vamos valentina con valentina a mi valentina mucha visoy jacana mijoy me escuchan ahí si te escuchamos a mi cuéntanos cómo eliminar el racismo de la escuela la escuela la escuela y sus respectivos docentes deberían buscar una manera donde se recoja a todos los estudiantes donde sientan a gusto para tener y también que se sientan orgullosos de ser quienes son que puedan fortalecer su identidad y bueno en este aspecto se deberían incluir temas donde se hable de su propia historia y apropiarse de la realidad que si vive en el territorio y no solo enseñar a la teoría una escuela desde la enseñanza de lo propio y desde el fortalecimiento del orgullo por quien somos muchas gracias valentina perdón ya volvió a ingresar yeira yeira si puedes prender prende la cámara y el micrófono para saber que estás muy bien entonces vamos a seguir mientras tanto hola yeira me escuchas yeira hola sarita le voy a dar la palabra a yeira porque hay rato que no hablan que es escuchemos y enseguida cerramos contigo yeira la pregunta que estamos en este momento escuchando las respuestas de ustedes es como eliminamos el racismo de la escuela es la última pregunta que tenemos hoy queremos cerrar con esos pensamientos que ustedes tienen cómo eliminar el racismo en la escuela si yeira te escuchamos ok y teniendo un poquito entrecortado yeira ok ahora si me escuchan bien no mi manita yeira me puse contento otra vez no no yeira voy a darle la palabra a sara si podemos escucharte para sara sara entonces manita nos vas a contar cómo se elimina el racismo en la escuela yo siento que bueno lo primero lo que ya dije no es la escuela perfecta sobre los estudios sobre lo de la catedra afrocolombiana siento que esa salud tendría mucho peso y también digamos que se sabe que hay como una ruta por así decirlo contra el racismo no me acuerdo exactamente cómo es pero si hay una ruta para los casos de racismo y yo siento que en el colegio se normaliza y se romantiza mucho el racismo y dicen como no es racismo es bullying y como que invalida nuestras vivencias en el colegio mucho y yo siento que a las personas que o sea las personas que hacen que hacen comentario racista y tienen acciones racistas contra contra mí contra otras niñas negras del colegio hay que en serio no simplemente decir como ay te portaste mal en ocasión era observador y ya no sino que en serio es un proceso que hay que llevar a cabo porque es algo muy serio el racismo es algo muy fuerte y muy dente yo siento y yo siento que hay que en serio como penalizar esas acciones de racismo hacia las personas negras hacia las personas indígenas y dejar de normalizar y romantizar todo el racismo y todos los comentarios como de negrita y esas cosas dejar de romantizar y normalizar todo porque no es normal y tener más sensibilidad con las personas con más o sea personas con más sensibilidad ¿sí? siento que no sé son muchas cosas que yo siento que podrían ayudar a que el racismo disminuya o se acabe y que los profesores sean más sensibles con esos temas ¿sí? y que y que sea un tema abierto digamos y y que nos una a todos no sé eso muchas gracias vamos a intentarlo la última vez con Yaira porque nos está terminando este maravilloso espacio o sea son las dos mejores horas de mi vida este año pónganle la firma ha sido genial Yaira contanos ¿estás por ahí todavía? nos escuchas para que conteste hola ¿me escuchan bien? si escuchamos ¿cómo eliminar el racismo no escuché hola ¿cómo cómo eliminar cómo terminar con el racismo en la escuela para poder eliminar el racismo en la escuela debemos de una vez tratar de que el racismo esté normalizado porque todos sabemos que existe pero lo estamos tomando como algo normal aunque todos sabemos que debemos tratar de eliminarlo ese es el primer paso también conmemorando las fechas importantes como el 21 de marzo y que no sean simplemente mencionarlas sino que se haga un acto y un evento bonito sobre ellas porque existen no por casualidad sino porque tienen un trasfondo para esas fechas y que sean conmemoradas así como algo muy importante también sería muy importante escuchar a los niños que han que han sufrido el racismo porque son muchos que no se atreven a hablar entonces de esos niños decirles que piensan y estar apoyándolos en todo eso Yaira muchas muchas gracias esto ha sido uno de los conversatorios más bonitos en los que he estado me encanta poder escuchar las ideas y lo que ustedes viven y sienten porque nosotros en nuestro mundo de adultos nos preocupamos a veces por otras cosas y no nos damos cuenta de cómo la escena y cómo está afectando esa integralidad del ser que necesitan desarrollar todas sus potencialidades escuchar a cuatro niñas poderosas he aprendido como nunca el año 2020 ha tenido unas cosas buenas y otras no muy buenas y así pero esta para mí es la mejor la voy a colocar en el listado escuchar tranquilamente a Jaira a Valery y a Sara ha sido una de las mejores experiencias de este año viceministra está por acá sí señor yo de acá no me he retirado gracias entonces termino con lo siguiente básico para todos los que nos están escuchando con los niños con los jóvenes escuchar siempre tener en cuenta la voz los estudiantes para tener la pervivencia de los saberes y de los conocimientos para que luego construyamos entre todos esa escuela y esa sociedad que soñamos un abrazo mil gracias mil niñas se quiere despedir y va a cerrar el evento la viceministra mire no se ha separado de escucharlas la persona que da ruta en este país en la educación ha estado pendiente lo que ustedes dicen entonces viceministra gracias por acompañarnos y la escuchamos para que cierre el evento Fernando gracias pues yo voy a empezar para saludar a a mí a Sara a Valentina y a Yeira a contarles una cosa pues a contarles que uno cuenta anécdotas de lo que pasa y me parece que cuando los temas son muy genuinos y los temas son reales y de verdad se llevan en el alma y en el corazón pasan cosas como la siguiente hoy en el ministerio todo el mundo tenía su agenda ustedes se imaginarán que son muchas cosas las que nosotros tenemos que hacer todos los días trabajando con las secretarias de educación son cerca de 10 millones de niños que están matriculados bueno infinidad de cosas profesores secretarios de educación todo lo que pasa y empezó a pasar algo algo así como que nos daba un rumor y un rumor y es que hoy es el conversatorio con las niñas hoy es el conversatorio con las niñas eso se pone en un chat que tenemos de whatsapp y empieza esto como una bolita de nieve y la gente a poner mensajes como que qué belleza hay que escuchar hay que mirar hay que estar estamos conectados en este momento yo creo que la mitad del viceministerio todo el mundo cancelamos reuniones y dijimos hay que estar con ustedes y eso me lleva a mí a dos reflexiones donde yo voy a ser muy honesta con ustedes la primera escuchándolas viendo la determinación de ustedes para varias cosas que nos están diciendo una invitación y una autorreflexión a nosotros como como gobierno y como equipo digamos que estamos al mar digamos manejando orientando políticas educativas en el país tenemos que incrementar y es un ejercicio ahorita que desde la gestión mía como reflexión para mí y ojalá que sea la de todo el equipo hay que fortalecer los espacios de comunicación de diálogo y de escucha con niños niñas y adolescentes de verdad que ha sido absolutamente inspirador y yo en eso coincido con Sara esto no es un tema de romanticismo porque como son niñas y porque son negras y porque es indígena y porque la vemos en una pantalla tengamos a que salir a decir qué es lo que es bonito y como que si fuera pues como una imagen tú lo dices en unas palabras que son maravillosas cierto como romántico como que a ver miremos allá que qué bonito escuchar a una niña pues porque no hay como hay como que qué ternura no aquí ustedes han tocado unos elementos de política pública vitales centrales que son fundamentales en este en este momento ustedes hablan fuerte de cómo la educación se constituye en el motor esencial en la lectura que yo hago escucharlas para entender la construcción o para poner en marcha la construcción de una escuela que realmente reconozca el valor del otro que realmente entienda la condición humana y la esencia misma de la dignidad del sujeto independientemente de condiciones y de otras posibilidades respetando si la diversidad y la particularidad porque son dos elementos muy importantes y yo las escuchaba y ustedes hablaban sobre eso con determinación cómo acabar el tema racismo pues quitémonos de encima tanta idea errónea que se construye culturalmente y nosotros como sector educativo que tenemos un compromiso tan grande en este proceso es mirar cómo realmente generamos condiciones lo hemos llamado en un ejercicio de inclusión pensando en una apuesta muy grande del país donde la diversidad ocupe un lugar central y fundamental desde el respeto y el reconocimiento y ahí lo que yo llamo la arandela la posibilidad que le ponen adicional eso se vuelve condición secundaria lo primero el encuentro como sujetos como personas donde trabajar por inclusive Fernando orientaba mucho porque es como el análisis del conversatorio como una escuela libre de racismo pero es que estamos en un escenario donde la escuela trasciende la escuela y es como hablamos de una sociedad libre de racismo donde la educación cumple un papel social fundamental desde la forma como un maestro concibe la educación desde la forma como se relaciona los maestros con los niños los niños con sus familias los maestros con las familias ahí ya estamos sentando una postura muy importante para hacer de esto un avance importante en la construcción de una sociedad distinta o sea que casi que trascendemos la escuela misma ahora bien la escuela se vuelve un motor vital y fundamental donde debemos hablar de esto donde podemos hacerla explícita donde decimos claramente nos reconocemos como sujetos pero nos respetamos en la diferencia y nos respetamos en una diferencia porque la educación históricamente la otra el otro punto donde en ocasiones caemos y cometemos errores es en homogenizarnos en pensar que todos estamos exactamente bajo la misma condición cultural y bajo la misma condición de creencia la misma condición histórica la misma condición lingüística y ahí es donde viene el valor grande de la humanidad y es que somos muy distintos afortunadamente y entonces como la escuela se constituye en ese templo donde se reconoce la dignidad de las personas pero donde también aprendemos a respetar esa particularidad esa diferencia esa condición propia de construcción de sociedad yo tomo nota tengo mi hojita con muchas notas de ustedes van hablando y yo iba tomando nota de varias cosas de lo que ustedes decían las lecciones sobre el pueblo gitano que uno evidentemente las obvia tantas veces y pareciera que como es un grupo tan particular y específico lo pierde se pierde hay veces de vista mire las lecciones tan lindas que ustedes daban sobre el valor de un maestro y como se garantiza miren que ustedes lo decían rescatar como hacemos para que la escuela rescate también esas posibilidades propias particulares étnicas lingüísticas culturales y ahí los maestros juegan un papel fundamental y nosotros tenemos que tratar como ministerio de ir un poco más allá del tema de de la formación del curso de golpe de la charla y tenemos que entrar a mirar cómo definimos líneas de trabajo que realmente sean transformadoras que realmente se lleve esto a discursos y a posturas que sean absolutamente movilizadoras de condiciones y encuentros que encuentros digamos que nosotros podamos tener si se quiere desde la misma condición cultural o social yo pues esto estaba que me lo hablaba me invitó el equipo porque pues también chateaba con las personas que no que organizaron el espacio de verdad maravilloso y yo también a las preguntas que hacían y que ustedes respondían de las que hacía Fernando cómo enseñamos lo propio y esa es una pregunta muy retadora cuando uno está haciendo política pública desde aquí uno casi siempre piensa que hay que hacer una cartilla para manejar los temas de erradicación del racismo y uno dice bueno y será que una cartilla desde el nivel nacional hablando tres ideas con las con las mismas condiciones yo las he escuchado a ustedes y las prácticas que hay de discriminación y de racismo se viven muy distinto en cada región del país y con cada comunidad son formas muy diferentes pues vendría uno la idea de cómo seguimos trabajando con ustedes cómo seguimos avanzando y aquí el reto muy grande para todo el equipo que trabaja los temas de convivencia el tema desde el ministerio de educación que tiene esta tarea tan grande de avanzar en la prevención de la discriminación en la escuela cómo seguimos conectados con ustedes y ahí hay una tarea grande que nos queda en este momento yo sé que ustedes han pensado esto como proceso pero yo creo que la voz hoy tenemos a cuatro personas pero para ser coherente con lo que dice Sara uno no puede caer en romanticismo y pensar que como Sara habla tan bueno porque nos tienen cantados a todos puede ser la solidez y la contundencia con que habla Sara pero oye uno a Yaira por ejemplo y la condición también que pone la niña en materia digamos en esta postura frente a los temas de discriminación pues a nosotros a lo que nos invita en este momento es cómo le damos continuidad a estos espacios cómo hacemos para que el ejercicio la tarea con la que yo me quedo y me despido en este momento es un parte de tranquilidad si se quiere para mí para Sara para Valentina para Yaira como representantes en este momento de tantas niñas en el país y de la voz de los niños niñas en general no solo de las niñas cómo avanzamos y cómo sigue el ministerio dándole continuidad así como hoy nos logramos enganchar medio equipo del ministerio eso es lo que ustedes tienen hoy en este momento cómo hacemos para poder darles continuidad y cómo seguir trabajando con ustedes para que nos orienten al final del día se comportan como las principales expertas en estos temas de corazón muchas gracias por la generosidad con que nos hablaron por la franqueza en que se expresaron de este lado reconocimiento y respeto absoluto una posibilidad muy grande para nosotros de reflexión tenemos en este momento y yo me uno a Fernando creo que los momentos históricos bonitos que nos ha permitido esta pandemia vivir ahorita son los temas relacionados con este conversatorio y el haberlos escuchado el haberlas escuchado a ustedes y a través de ustedes a muchas voces de niños y niñas mil gracias de verdad mil gracias por el espacio invitadísimos todos Fer y eso era el mensaje que yo quería dar en este en este momento gracias viceministra no se me vaya solamente vamos a hacer una cuestión uno que los vamos a invitar al próximo conversatorio el 25 de agosto donde tendremos la compañía de un maestro que nos va a hablar de educación van a estar todas las redes todas las cámaras para que seamos yo no sé si y quiero cumplir una la estamos haciendo listo y nos fuimos por favor nos ayudan también Luz y todos los que puedan bueno un abrazo se les quiere mucho mucho y seguir hasta pronto y gracias por el tiempo gracias bueno desde la dirección muchas gracias un abrazo a todas muchas muchas gracias bien Fer ¿puedo decir una cosa? claro que sí Valentina hablar pues no solamente quiero pues agradecer se le fue la voz tal vez yo me quiero despedir con una palabra gitana que es di cásame que es hasta luego es una despedida entonces di cásame di cásame di cásame chau 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 Gracias. Sí, estás hablando con el micrófono apagado. Luinster, tienes el micrófono apagado. Escuchamos, Valentina. Gracias. Valentina, ¿nos repites por favor qué? Estaba entrecortado. Acerca muy bien el micrófono para escuchar. Sí, Valentina, y si desactivas la cámara podemos escucharte mejor. Les agradecía por esta oportunidad que me dieron para poder participar en este conversatorio, el cual me pareció muy bonito, con las… también nuevas cosas. Y también espero que en nuestra Colombia multicultural nos escuche la palabra racismo. Chao. Bueno, desde la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Los Andes también queremos extenderle un agradecimiento a Sara, a Valentina, a Valeria y a Yaira por sus testimonios. También gracias Fernando, Dani, que se administra, por sus intervenciones, por liderar y moderar este espacio que ha sido muy valioso para todas las personas que hoy nos encontramos aquí. Queremos contarle a las personas que todavía están conectadas, que, bueno, esta actividad está siendo grabada y van a poder volver a vivirla. Van a poder volver a vivirla tanto en la página del Ministerio de Educación como en la Educación Continua de la Universidad de Los Andes. Por el chat les estamos compartiendo dos enlaces. El primer enlace es una encuesta muy cortica que les pedimos diligenciar para que nos cuenten cómo les fue en esta actividad. Su opinión es muy importante para nosotros. Y el segundo enlace es precisamente la página de contacto maestro del Ministerio de Educación Nacional, donde van a poder conocer otras actividades que tenemos programadas y también van a poder volver a vivir esta y otras que ya hemos realizado. Muy especialmente la próxima semana tendremos el martes 11 de agosto la conferencia Todos Somos Escuela, experiencias transformadoras a las 10 de la mañana. Los invitamos a participar en esta actividad. Todas estas actividades son organizadas, como les contamos al principio, por el Ministerio de Educación Nacional, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación de la Universidad de Los Andes y la Dirección de Educación Continua. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación en este valioso espacio y esperamos poder encontrarnos en una próxima actividad. Que tengan un feliz resto de día. Gracias. Gracias.